¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva partida de Truthbang Chronicles. Empezamos nuestro capítulo número 7, donde vamos a ver cositas estupendas, sobre todo por cómo quedó la partida en la sesión anterior. Ahora mismo os pondremos en recuerdo, ¿vale? Os vamos a poner en situación en caso de que la hayáis visto justo cuando salió al día siguiente y a estas alturas de la semana, ¿no os acordáis? Os haremos un mini resumen. Pero entre tanto, ¡bienvenido Dravor! Hola Michel, gracias de nuevo por invitarme a tu canal y bueno, aquí estoy súper emocionado con ver qué nos depara hoy la sesión. Estoy hipeado a tope. Pues me lo vas a decir a mí, llevo toda la semana, en serio, ¿eh? Me cuesta no pensar en esta partida, me lo estoy pasando muy bien. Argotar, bienvenido. Pues muchas gracias Michel, pues una noche más, aquí estamos y... Bueno, pues después de este pequeño impasse de haber manejado a Ulrich el Gordo, dispuesto a retomar a Argotar el Enano y hacer las cosas realmente divertidas, porque estar en la cabeza de un estorlandés, comandar ejércitos, combatir a caballo, mola. Pero lo que de verdad mola es incordiar y regañar a los humanos que me rodean. Bueno, además, todos sabemos que hay fans de Argotar el Enano. Nos han puesto comentarios ahí en los vídeos de YouTube diciendo cómo mola el Enano, qué guay el Enano, qué chupi el Enano. Pues ya está bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y el resto qué? Que alguien mate al Enano, que alguien mate al Enano ya. Como por ejemplo, Lea, bienvenida. Buenas a todos. Bueno, pues yo matar al Enano, hombre, por decir, yo le tengo cierto cariño a esa criatura extraña y pequeña. Además, como no tengo competencia como mujer, porque como él no he visto más mujeres en su vida, él es un poco tristón, el chaval. Y nada, deseando volver a Lea, sí. Sí, sí, estoy un poco... Lea es mi personaje, está en mi corazón ya y deseando volver a ella. A estas alturas vamos conociéndolos poco a poco. Y efectivamente se van ganando un sitio en nuestros corazoncitos, como tenemos también a Dobrak. Bienvenido. Muy buenas, bienvenidos todos a esta partida. Disculpas por mi ausencia de la sesión anterior. Y ya adelanto que por lo menos mi personaje no es uno de los fans del Enano. Le tiene un poquito de manía, pero... No lo entiendo. Yo tampoco, no lo entiendo. Pero Dobrak es así. Vosotros no lo sabéis, pero el jugador que lleva a Dobrak ha tenido que darse siete latigazos por faltar la semana pasada. Ha sido todo muy triste, muy sangriento, pero esa parte os la ahorramos. Así que, ¿qué ocurrió la semana pasada? Todos lo sabréis, pero fue un viaje. Literalmente. Nuestros personajes, interpretando a esos guerreros del pasado, esos héroes de leyenda, se enfrentaron a las tropas de Enoch, el conquistador. Pusieron trampas, pusieron obstáculos, azuzaron un poquito e incordiaron a las huestes enemigas. Y finalmente llegaron a enfrentarse a una avanzadilla que el propio Enoch había enviado para rodear a los exiliados y evitar que escaparan y llegaran al bosque. Ahí es donde vimos un combate. Primero a caballo, después a pie. Un combate duro. Primero, porque la suerte al principio no estuvo del lado de nuestros héroes, pero la cosa cambió después, más adelante, y se fue un poco ajustando la cosa. El asunto es que de lo más importante que ocurrió ahí es que, primero, esa victoria es una gran ayuda para los exiliados, que gracias a eso podrán llegar al bosque sin problemas. Es decir, que la historia ahí hace que esos personajes sean importantes. Pero es que además conocieron a alguien más. Y es que les acompañaban los elfos Ilmalaini dirigidos, gobernados por Shaundil, que a estas alturas saben que es un príncipe elfo, no es un rey. Y... todavía. Y vieron a alguien que estuvo, pues, observando la escaramuza. Se trataba de Nuenbang. Un troll. Los que hayáis visto el vídeo detrás de la pantalla sabéis que es un troll fiol. Los que no hayáis visto el tras la pantalla os lo recomiendo porque ahí hablamos mucho de esta raza y de lo que supone para el mundo de Truthbang Chronicles. El hecho es que Nuenbang, pues, les dio cierta pista. Sabía quiénes eran los personajes. Sabían que estaban en mentes, en cuerpos antiguos. Sabían que no eran tres, que eran seis. Y les dio unas instrucciones también, unas instrucciones. Unas indicaciones, mientras hablaba con Shaundil, acerca de dónde quizá podrían encontrarlo más adelante. Unas indicaciones de las que estoy seguro que nuestros jugadores habrán tomado buena nota, o más les vale. Y... Después de ello, se cayeron inconscientes. Y ahora mismo empezamos la partida. Ya nos ponemos serios otra vez. Dravor. Abres los ojos. Miras a tu alrededor, te duele la cabeza. Estás tumbado en el suelo. Estás en una tienda. Esa choza, más bien, que ya reconoces. Ves varias ramas de distintas hierbas colgadas en matojos a lo largo de esa especie de choza. En un lateral, está esa chimenea. Y tus compañeros, Dobrak, Lea y Argotar, están caídos en el suelo. Inconscientes de momento, solo que empiezan a moverse un poco. Empiezan a agitarse. Delante de ti, tienes a Frederick. Ese hombre mayor, muy mayor, con los ojos así como pintados. Tiene la cara muy, muy, muy cerca de ti. Y dice, bebe. Y ves como sin que tú puedas reaccionar, te coge la mano por aquí, por el cuello, y empieza a echarte un líquido por la perganta. Intento bokear y tal. Descupo lo que me está echando. ¿Qué haces? Me empalpo. ¿Quién soy yo? Estoy aquí otra vez. ¿Qué demonios has hecho conmigo? Me sale un gritito histérico. ¡Déjame en paz! ¡Quítame de aquí! Me aparto como puedo. Deberías beber, si no te va a doler la cabeza durante todo el día, pero tú verás. Sí, otra vez, otro engaño tuyo. Quita de aquí, aparta, aparta, dáselo a ellos. Vale, pues ves como él, enfurruñado, se aproxima a Dobrak. Y dice, un engaño mío, un engaño mío. Dobrak, tú empiezas a recuperar un poco la visión. Tienes una visión túnel de ese viejo, Frederick, refunfuñando encima de ti. Mientras ves como con cierta ternura te coge la mano por el cuello y te aproxima a un cuenco. Bebe, Dobrak, bebe. No seas tan cabezota como tu primo. Te sentará bien. Yo estoy bastante aturdido por todo lo que ha sucedido, ya que lo último que recuerdo fue haber bebido algo de este hombre. Pero bueno, estoy tan aturdido y todavía atontado que bebo un buen trago. Vale, es una bebida bastante refrescante, tiene así un cierto saborcillo como a menta o eucalipto o alguna bebida así refrescante de este tipo. Y te sienta por la garganta, la verdad es que muy bien, te quita una rasposidad que ni siquiera sabías que tenías. Y lo mismo hace con Argotar y con Lea. Vale, poco a poco vais recuperando el conocimiento y Frederick se pone encima vuestro. Vamos, vamos, bebe, y despertar ya. Venga, remolón, ves como Argotar te está pasando el cuenco a ti mientras con acuclillado como está le da una patadita a Lea, así como zarandeándola para que se vaya moviendo. Vamos, arriba, no es buena idea quedarse en el pasado, quedarse en los recuerdos, quedarse en otras vidas. Venga, tenéis que volver a ser vosotros mismos. Arriba, holgazanes. Yo cojo el cuenco sin dudar y le pego un buen trago. Qué refrescante. Y digo, ahí va mi barba. Y no puedo parar de besar, vuelvo a tenerla. Pues Lea, te aproxima a ti el cuenco. Sí, yo también bebo, yo también bebo. Y bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Para ver que mis compañeros están todos bien y despiertos. Pues sí, recuperáis todos el conocimiento, como digo, y empezáis a sentiros bien todos. Todos tenéis además la garganta bastante bien, salvo Dravor, que no ha querido beber y la tiene un poco rasposa. Pero todos los demás os sentís bastante bien, sorprendentemente bien. No estáis heridos, ¿vale? Eso a alguno como a Dravor, que había llevado a la arquera, que recibió bastante daño, pues no te notas magullado, no te notas dolorido, estás bien, físicamente estás bien. No has arrastrado las heridas a tu cuerpo a través del tiempo. Podéis ver que fuera esta noche, escucháis los grillos, el frío de la noche, que apenas tapa esa pequeña cortinilla que había en la entrada. Digo, muy impresionante. Estoy muy impresionado de todo esto. Maese Frederick, jamás había oído hablar de un mejunje como el que... O sea, de verdad, todo esto de viajar al pasado, compartir un alma, muy impresionante. Y lo de que tenga un hermano en el pasado también es muy impresionante. Y que ese hermano tenga una nariz más grande y más ganchuda que la mía es más impresionante todavía. Con lo cual eso me dice que, o con lo de hermano, el tal Nguyen Ban, puede ser que lo de hermano se refiriese a un título fraternal, pero la otra acción es que a lo mejor aquí donde te vemos hay un disfraz. Él se pone en pie. Se pone en pie. Y está como reponiendo la bebida en el cuenco. Y ves como te mira por encima del hombro con un brillo de astucia en su mirada. Bueno, fiarse de las apariencias es algo que facilita moverse en estas tierras. La gente es confiada. Cree demasiado en lo que ve en sus ojos y no en lo que le dicen sus almas. Pero bueno, eso es otro asunto. No os preocupéis por estos pequeños ardides que nada tienen que ver con vosotros. Lo importante, y veis como ahí se aproxima junto a vosotros y se pone de rodillas. Veis ansiedad en su mirada. ¿Lo habéis visto todo? ¿Lo habéis entendido todo? ¿Habéis aprendido las lecciones necesarias? Hemos aprendido lecciones. ¿Qué lecciones? ¿Qué lecciones? Me metiste en el cuerpo de una mujer. ¿Qué lecciones? ¿Qué lecciones deberías tomar tú antes de meter a alguien en el cuerpo de otra persona? ¿Hubiera sido voluntariamente si te lo hubiese dicho? ¿Al cuerpo de una mujer? ¿Con los sentimientos de una mujer? No, claro que no hubiera ido. Pues ahí tienes tu respuesta. Le miro muy seria. Jugar con los espíritus nunca trae nada bueno. No debimos haber ido allí. Si lo hacéis vosotros, por vuestra cuenta, estoy de acuerdo con esa afirmación. Bueno, eso necesitabais al viejo Frederick para que os llevase, para que no os perdierais, para que no liarais nada en la madeja, para que no rompierais hilos que no debíais romper. Sin duda, sin duda. Yo le estoy muy agradecido, Maise Frederick. Ha sido muy interesante esta experiencia. Y desde luego sí, hay algunas notas que hemos podido sacar de este asunto que nos deberían ser de utilidad en el futuro. No hagan caso. Ya sabe cómo son los humanos a veces desconfiados con estas cosas. Y más los estorlandeses. Pues él se pone en pie. Bien, bien. Lecciones aprendidas. Todos de vuelta, sanos y salvos. Todos, además. Inesperado. Creía que alguno podría quedarse atrás. Por eso mejor enviar a cuatro que a tres. Pero lo importante es que estáis todos bien. Y que nuestra misión ahí ya ha terminado. Así que podéis iros cuando queráis. Adiós. Fuera. Fuera de mi casa. Pero es de noche. A ver, ¿no nos vas a decir qué conexión tienes tú con Nuenba? No se te escapa una, ¿eh, Lea? Bueno, creo que la conexión, Joven Dramo, es clara. Ya lo dijo Nuenba. Es su hermano. Y ves como en ese momento Frederick hace un gesto así de saludo extraño. Nos está invitando a irnos, ¿no? Sí, creo que sí. No, no, os estoy diciendo que os vayáis. Fuera. Yo salgo. Yo salgo de la cabaña de este señor. Tiene los modales de un troll, sí. Exactamente. Tiene los modales de un troll. Gracias. Yo le hago una pequeña irreverencia. Digo, un placer. Ha sido muy interesante todo esto. Pero, Argator, ¿por qué haces eso? Venga, vámonos, vámonos. Es fascinante lo que ha pasado. O sea, ¿a ti no te lo parece? Digo, mientras voy saliendo detrás de él. Hemos viajado al pasado, o sea, ni más ni menos. Hemos visto al pasado. Hemos estado, vamos, hombre, ahí has estado tú. Y fíjate, hemos conocido una antepasada de tu madre, sin lugar a dudas, esa tal Lisbeth. Vamos, el parecido era más que considerable. ¿Recordáis todo lo que nos ha ocurrido? Sí, recuerdo todo. Y reconozco un poquito, un poquito infernal. Estar en la cabeza de un estorlandés, maldita sea. Estáis siempre así, pensando en la guerra. Madre mía, ese Ulrich. Madre mía, qué fiesta, violencia, espadazos, caballos. No sé cómo podéis vivir con semejante trajín en la cabeza. A veces yo tampoco lo entiendo. Pero ha estado bien estar dentro del cuerpo de alguien a quien se respetaba. Desde luego es algo que ahora sí que voy a echar de menos. Sí. Por un momento temí por la vida de esa joven arquera, por cierto. Bueno, menos mal que vi que era una chica dura. Creo que deberíamos dejar de hablar y planificar nuestro próximo movimiento. Yo no sé las horas que hemos estado en esa tienda, pero sin duda tengo el estómago vacío. Podríamos ir al gran salón del Zinc y comer algo. Eso sí tienes razón. Ahí estoy con Dobrak. Mi primo de estas cosas entiende bastante. De comer, sí. Bueno, pues vosotros sois aquí los anfitriones, así que... Sí, seguid, seguidnos, seguidnos. Muy bien, pues emprendéis camino cuesta abajo, rodeando la iglesia, acercándoos a lo que es el centro del pueblo. Es de noche. Hay poca gente en las calles, muy poca, y menos luces en las ventanas. Todo el mundo se ha retirado a descansar. Nadie parece tener mucho miedo de que haya problemas aquí ahora mismo y no hay guardias tampoco, ni patrullas, ni nada parecido. No parece que el mensaje de alarma de lo que ha pasado en vuestra ciudad, en vuestra granja, haya calado aquí, en este sitio. Aunque, por supuesto, si tu tío y sus adolescentes vinieran aquí, probablemente acabarían todos muertos. Pero no hay inquietud. El edificio del Zinc, la puerta abierta de par en par. En su interior, cuatro hombres dormidos. Dos sobre la mesa, dos en el suelo. Hay comida, bebida, repartida por la mesa en distintos sitios, pero no hay nadie más a la vista. Si podéis ver a un par de criados que también están durmiendo en una esquina. Y cuando digo criados, quiero decir seguramente esclavos. En una esquina, pero aparte de eso. La única luz, claro, es la de la noche estrellada. El interior del Zinc está a oscuras. Tendrías que encender ahí algún candil. Supongo que habrá una... O sea, donde estaba hecha la hoguera, podemos hacer un pequeño fuego. Así podemos decidir aquí cuál será nuestro próximo movimiento mientras llenamos el estómago y descansamos un poco para partir pronto por la mañana. Sí, además esos cuatro no creo que nos molesten mucho. Ellos se han dado ya a su fiesta. No tiene pinta. Parece que la reunión del Zinc ha sido una asamblea al más alto nivel. Están agotados, sin duda. Digo, mientras hago así porque se huele el alcohol a distancia. Apartas un hacha clavado en un tronco. Bueno, pues a ver, yo empiezo ahí a juntar un poco la comida que hay y llevarla, pues eso, ponerla ahí en la mesa más o menos junta y para que podamos todos ir cogiendo de allí mientras los demás enciende la luz. Y bueno, yo creo que una vez que estamos todos sentados, digo, bueno, ¿y ahora qué? Ahora tenemos casi más preguntas que antes de ir, ¿no? Bueno, tenemos algunas respuestas, pero el curso de acción genera dudas. Sabemos ya cómo se llama ese rey elfo, Saundil. Es importante saber su nombre para poder tratar con un espíritu como ese. Y también sabemos que su tumba está marcada por un árbol con flores blancas. Pero aquí hay un montón de bosques, hay un montón de zonas. Va a ser un poco difícil. De hecho, no sabemos siquiera si está en las estornas. Claro, claro. Por eso que, bueno, he dicho que tenemos alguna respuesta. No he dicho que tengamos todas. De todas formas, el asuntillo este de... Entiendo si la criatura arbórea, digo, mirando a Dobrak, te comentó que la forma probablemente de que este ser dejase de atormentarnos es que capturemos al ladrón, devolvamos lo robado y lo llevemos a su tumba. Obviamente nos faltan dos partes, el ladrón y lo robado. Entiendo que el túmulo donde yace debe ser, por la descripción, un árbol muy significativo. Puede ser que mucha gente sepa dónde se encuentra, si es muy diferente y muy especial. Sí, sería cosa de preguntar. A ver, un poco, no sé si aquí la gente del cine o los sabios del lugar, alguien ha oído hablar de ese árbol. Pero eso, como en cualquier caso, entiendo que ese árbol es casi el destino final. Antes habría que capturar al ladrón y conseguir el tesoro. Y para eso habría que saber dónde está tu tío. Uno de los sabios del lugar nos ha echado de su casa. O sea, que no creo que fuera muy presto ayudarnos con eso. Si hay alguien que sepa dónde está, seguro que es él. Yo creo que el sabio del lugar no era. Muy estorlandés no me parecía. De hecho, a mí no me parecía ni sabio. Y tú, Lea, con tus poderes de bruja, ¿no podés encontrar la tumba? Digo yo que para algo te habrán enviado. No, no puedo encontrar la tumba con mis poderes de bruja. Ay, ya en la típica tendencia de los guerreros, digo, mirando a Lea y asintiendo de pensar que la gente que domina el Bidner o los milagros, todo se puede solucionar. Como si todo el mundo manejase los mismos poderes. A lo mejor habría que buscarle antes de ir a por el tío de Ravor. Para que tal vez podamos tener un gran aliado de nuestra parte. ¿Soundil? ¿Quieres aplacar a Soundil? La última vez, no sé si te diste cuenta, que intentó matarme. Igual es un detalle que se os ha pasado por alto. Igual a Argotar, ¿no? Que me tuvo que sanar. Sí, pero las palabras de Lea son sabias. Ya os dije, bueno, ahí tenemos nuestras diferentes ideas. Pero ya dije que él se enfadó cuando no, bueno, iba a decir, le metisteis, no le dijisteis toda la verdad. Y ahí fue cuando se enfadó bastante. Quizás ahora, sabiendo su nombre, sabiendo algo de su pasado, tendríamos alguna posibilidad más de razonar con él. En cualquier caso, no va a hacer falta que vayamos a buscarle. Ya nos dejó claro él, que vendrá de vez en cuando a vernos. Así que por intentar volver a negociar con él, no perdemos nada. Y cuando aparezca, sin duda, nos tocará hablar con él. Nos tocará hablar o pelear. Mientras tanto hay que solucionar lo de tu tío. Sí, efectivamente. Entonces creo que nuestro principal objetivo debería ser localizar a tu tío Dravor y a ese tesoro que robó. El asunto es, vete tú a saber dónde está. Bueno, nos dijeron dónde la habían exiliado. Sí. Pero ahora está aquí. Sí, pero efectivamente no sabemos si después del ataque a la granja habrá vuelto a esa isla o si sencillamente habrá montado un campamento para reagruparse en la propia costa. Bueno, el barco no estaba. Bueno, el barco puede haber ido haciendo cabotaje, alejándose de la zona y resguardarse en alguna cala para recuperarse de sus heridas y demás. En fin, la cosa es que no tenemos ni idea de dónde está. Quizás sería interesante que mañana por la mañana, no sé, quizás Dravor deberías hablar ante el CIN y pedir su ayuda de cara a que si alguien ha visto, alguien sabe algo, quizás mostrarles ese símbolo que llevaban los jóvenes guerreros que acompañaban a tu tío, a ver si alguien sabe exactamente qué significa y nos pueda dar una pista de dónde está o quién le está ayudando. No solo deberán darnos una pista, sino que deberán colaborar a localizarlo y a acabar con él. Si no, las demás granjas hay que hacerles ver que sufrirán la misma suerte. Pues también, de momento muy preocupados no se les ve. Digo, recorriendo la mirada a los cuatro que están por ahí tirados. Yo no les dejaría ver que el problema lo hemos generado nosotros, entre comillas, con esos objetos. No lo diría. Omitiría ese dato y les diría que han atacado la granja y que seguirán por otras. De esa manera quizás nos ayuden. Es algo que ya mi padre comentó y de hecho tiene más don de la palabra que yo. Todo el mundo tiene más don de la palabra que tú, Dravor. Lo sé, lo sé. Hasta Elena, ¿no? Lea, por favor, dale al muchacho un poco de cuartelillo. Está pasando por... Mi padre me ha puesto un apuro dejándome aquí hablar con el team. No tengo el pelo corto, no me van a respetar. No sé si vamos a poder sacar algo en claro. Bueno, pues te comportas como un estorlandés. Y yo ya he visto que cuando un estorlandés quiere que le respeten, lo que tiene que hacer es gritar más que los demás estorlandeses. Que lo sé muy bien que he estado en la cabeza de Ulrich. Y básicamente ahí funcionaba todo a gritos. Así que mañana por la mañana, si tienes algo que decirle al fin, te pones aquí en medio, bien tieso, pecho fuera, erguido. Y con tus santos, iba a decir una hostendidad. Esos les dicen las cosas claras y demuestras que eres hijo de la dama Abrina y de tu padre Jalgrín. ¿Con pelo largo o con pelo corto? Con pelo largo. Bueno, pero como si tuvieses el pelo corto, demostrando que eres un tío duro. Sigo diciendo, rechazaste el ataque de tu tío en la granja. Tú, ahí, aguantando el ataque frontal. Aunque no matases a nadie, pero los conseguiste retener. Eso es de gran valor, joven drabor. No dejes que nadie te lo cuestione. Agradezco tus palabras, maestro. Al final, cuando todo el mundo habla de afeitarte, termina sin barba, decía mi padre. Así que no dejes que la gente te hable de afeitarte. Sí, era un refrán absurdo. Nunca te di mi padre. Tenía muchas frases como esas. La verdad es que la cultura enana se me escapa. Sí, a mí a veces también. Así que imagínate. En fin, entonces, no sé. ¿Cómo lo veis? ¿Pedir ayuda en la asamblea? ¿A alguien se le ocurre una idea mejor? Tal vez sepan exactamente dónde se fue el tío cuando se le deportó. Sí, bueno, eso creo que lo sabíamos, ¿no? La isla esta del sur, la que está cerca del... Sí, pero el punto exacto, Dic. Ah, bueno, eso sí. Hombre, a lo mejor lo que sí que ha llegado el caso, a lo mejor el CIN nos podría proporcionar un barco, porque si hay que ir a buscarle allí... Eso es. ¿Creéis que tendremos que navegar? No creas que me agrada demasiado, ¿eh? O sea, pero si hay que ir a buscarle y estar en una isla... A lo mejor Frederick nos pueden mandar de alguna manera. Creo que Frederick nos ha mandado, concretamente a hacer puñetas según nos hemos despertado. Viajar a través de la niebla es muy rápido, ¿eh? Bueno, me niego rocundamente a que me den nada más para beber. Pues pierdes una ocasión ahí de aprender grandes experiencias y grandes lecciones, pero me parece que su papel en todo esto parece que haya terminado. Yo también esperaba que a lo mejor nos asesorase un poco más, pero no parece muy por la labor. Y por el tipo de criatura que creo que es, y por el poder que parece ostentar, casi que prefiero no llevarle mucho a la contraria. Creo que no hubiésemos sacado mucho, o más bien nada, de haber insistido en que nos dijese algo. Ahí estoy de acuerdo contigo. Podríamos alimentarnos. Sí, comer, beber y descansar esta mañana por la mañana. Sí, pero... Siento ser el agua a fiestas, pero lo de dormir... Creo que deberíamos establecer turnos de guardia, aunque nos encontremos aquí en un asentamiento recordada, nuestro amigo Soundil, que, bueno, puede tener esa manía de presentarse por la noche. Y yo creo que a él no le importará mucho, ni tendrá demasiados problemas con las puertas, si tiene que entrar aquí. No creo que se presente en un sitio con tanta gente. Uf. Yo creo que cuando ya estás muerto, no tienes mucho que perder, es seguro que cosas. Y a lo mejor le puede apetecer sembrar el caos. Yo, por mi parte, montaría guardia, a pesar de todo. Sí, desde luego nos has quitado las ganas de dormir ahora. En fin, es lo que tienen estas cosas. Alguien tenía que decirlo. O no me gustaría despertarme y encontrar mi cabeza separada de mi cuerpo. Nunca te fiarás de los... Uy. ¿De los qué? Te has muteado. Sí, se ha quedado ahí el silencio. Dobrak. Se ha quedado Dobrak, sí. Uy. Decía que nunca te fiarás de los estorlandeses, ¿verdad? Sobre todo de los que no están muertos, de los que, bueno, no están muertos ni vivos y no todo lo contrario. Y aparecen entre la niebla y esas cosas. Yo puedo dormir plácidamente. A mí no me ve. Fíjate que afortunada. Y me tumbo en una esquina, así. Y me quedo sobada. A ver cuál es el problema. Que nosotros sí te vemos. Te levantaría patadas para que nos echaras una mano. O sea, tú misma. Bueno. Bien, bien. Dormiré con un ojo abierto. No te preocupes. Cojo también un pedazo de comida, de pan, que hay por allí ya durete, el tiempo que lleva. Y un poco de bebida y me aparto a otro rinconcito y me tumbo plácidamente como haciendo caso omiso a lo que ha dicho el enano. A mí ya me ha quitado las ganas de dormir, el enano. Yo estoy en mi hogar. Bueno, yo como algo y digo, bueno, yo me encargo de la primera guardia. O sea, luego os despierto. Si queréis empezar a dormir. Y en principio, yo voy comiendo algo y pretendo aguantar la primera, por lo menos el primer tercio de la noche, ya que veo que Lea no está muy por la labor. Lea está dormida. Sí. Muy bien. Pues sí, aguantas argotar tú solo durante algún tiempo. Lo único que... Lo estoy también despierto. Yo ya me ha fastidiado con sus bocas. Ya me ha dicho sus palabras y claro, como tengo el miedo de que me corte a mí la cabeza primero, pues sí. Pues ves a argotar a Trabor agitándose inquieto, de vez en cuando mascullando algo, seguro, por lo bajito. Pasa el tiempo y entre unas guardias y otras pasa la noche. Antes del amanecer, antes del... Los sonidos de los animales más madrugadores, ya hay gente que está moviéndose por la ciudad. Bueno, por la ciudad, por el pueblo. Eso incluye el propio Zing. ¿Vale? Ahora mismo, pues hay una serie de criados que están limpiando un poquito todo y preparando el recinto para la llegada de los... de la gente importante. ¿Vosotros os vais a quedar? ¿Os vais a ir? ¿Cuál es vuestro plan? ¿Cuál es vuestro curso de acción? Bueno, íbamos a hablar con el Zing, ¿verdad? Cuando estén... Sí, en principio... Cuando haya ya una presencia notoria de miembros del Zing, pues... Aunque no sea en público, pero por lo menos encontrar a alguien para que... nos pueda indicar dónde fue exiliado nuestro... Mi tío, bueno. ¿Y eso a quién se lo vais a preguntar? ¿A cualquiera? ¿A todos? Pues en principio, En principio, yo creo que a gente de las que estuvieron... Algunos de los que recuerdo que estuvieron cuando estaba mi padre. Habría que hablar con los líderes. Sí, claro, por eso imagino que fue alguno de los líderes. Con alguno de los que protestó y discutió y tal y cual. Alguno de esos posiblemente sepados. Muy bien. Pues... Empieza a llegar gente. Hombres y mujeres que empiezan a llegar a la mesa, empiezan a sentarse. Es como algunos son... Son guerreros. Otras son guerreras. Y... Al cabo de... Pues entre media hora, una hora aproximadamente, ha llegado bastante gente. Cuando os ven, algunos os miran extrañados. Otro se os aproxima a Dravor y Dobrak. Pues para daros el pésame en condiciones. Por vuestra pérdida. Sobre todo a Dravor. Pero vamos, Dobrak también es un miembro de la familia. Cercano, además. Así que... Y eso, unas palmaditas fuertes en la espalda. Y te invitan Dravor a ocupar el asiento de tu padre. No hay ningún problema en que los demás... Como aquí no hay sillas como tal, sino que es un banco de estos alargados. Es un medio tronco que está allí puesto. Pues podéis sentaros todos sin ningún problema, haciéndoos hueco. Si queréis. Yo me quedo de pie un poco apartado y... Raro sería que Lea y Argotar se sentaran a esa mesa. Pero, si lo queréis hacer... No, yo me alejo, me pongo cerca de la puerta de salida y desde ahí me arreglo un poco el pelo, me hago una coleta, que es lo único que puedo hacer. Y desde ahí observo toda la situación. Comí lo suficiente anoche como para poder aguantar sin estar allí rodeado de... estos holandeses. ¿Y Argotar? Argotar se queda cerca de la mesa de manera que pueda escuchar lo que se habla, pero sí, se queda también en un segundo plano. Bueno, sería poco cortés ponerme ahí tan pegado y precisamente mi intención es que Dravor figure ahí como jefe. Quedaría mal el enano ahí interrumpiéndole y ya sabemos que Argotar a lo mejor no podría evitarlo. Así que se retira de forma que pueda escuchar, pero sin intención de meter más fan. Pues en ese caso me giro hacia Dravor y hacia Dobrak porque, chicos, la escena es vuestra. El atón centro de atención está puesto sobre vosotros también, ¿vale? Cuando van llegando pues veis como alguno murmura de... Ahora dejamos a muchachos imberbes que se sienten acá en nuestra mesa que será lo siguiente. Reconocéis ahí al que se había metido un poquito con vuestro padre malmetiendo ya de mañana. Pero así como por lo bajito, lo suficientemente alto como para que lo escuchéis, pero no dirigiéndose de forma directa hacia vosotros. Bueno. Pues estoy en esta mesa, sí, me levanto. Estoy en esta mesa con el beneflácito de mi padre. De hecho, me ha nombrado su voz aquí en el CIN. Y ya sabéis todo lo que pasó. Ya lo contó mi padre. Ya sabéis que mi madre, la dama Brina, falleció por el ataque de mi tío. Y creo que algunos de vosotros sabéis dónde podría estar. Y os pido humildemente vuestra ayuda. Solo para que me digáis dónde puedo localizarle. ¿Dónde fue exiliado? No necesito vuestros hombres, no necesitamos nada. Sí, soy imberbe, tengo el pelo largo, pero no necesito vuestra ayuda. Tengo a mis compañeros, tengo a Argotar, tengo a Lea, tengo a Dobrak y no necesito nada más que vuestra ayuda para saber dónde fue exiliado. ¿Y qué harás cuando lo sepas? Dice ese Metomen todo. ¿Huir? Lo que a lo mejor mi padre o vosotros no os atrevisteis a hacer. Intentaré ir a matarle. Intentaré ir a capturarle. Intentaré llevarle donde se merece. Está en busca de captura y... y creo que... que se merece... se merece una muerte. Una muerte cruel, si puede ser. Y solo os pido eso. No os pido más. ¿Ves cómo... parece que algunos van a hablar, pero otros le interrumpen y medio señalan al jefe? ¿Vale? al Jarl, que está besándose la barba, unos... rizos amplios, elaborados, cuidados, cejas espesas, y está mirando a la mesa. parece que nadie va a decir nada. Los presentes están tanto extrañados de que el Jarl esté tan callado. ¿Ves cómo finalmente él alza la vista y mira hacia alguien? Podéis ver que es una mujer. Una mujer de unos treinta y tantos. Fuerte, delgada. va vestida como una guerrera. De hecho, incluso aquí en el Zing, donde estáis todos a salvo, ella lleva su armadura puesta y sus armas a mano. Detrás tiene una lanza, una lanza larga, muy elaborada, de manufactura que a estas alturas reconocéis porque la habéis visto en el pasado. Es manufactura élfica. Y veis como el Jarl está mirando un poco en esa dirección y poco a poco todos los presentes van mirando hacia allí. Sigrid, hija de Zordoth, ¿no hablarás? Y Sigrid se queda mirando en su dirección como si se acabara de tragar un bicho. Con una cara así como de que la acaban de pasar algo por lo que no quiere ella. Si así lo queréis, Jarl, por supuesto. Dravor. tu madre era muy querida por nosotras. No hay nada que por ella no hiciéramos. Sabemos de su cariño hacia ti. Se queda mirando al Jarl como si no quisiera pronunciar las palabras que va a decir a continuación. si en su nombre solicitas ayuda te la daremos. ¿En el nombre de Brida? Sí. Os pido ayuda para que me digáis dónde podemos ir a buscar a mi tío. veis como uno de los presentes niega así con la cabeza golpea con la mano en la mesa. Ahora vamos a pedir vamos a consentir que se pidan en nombre de doncellas del escudo. ¿Acaso dirías lo mismo ¿Acaso Hallgrim no tiene mucho más derecho? ¿Dirías lo mismo si hubiera sido tu granja la que ha sido asaltada? Digo mientras doy un paso más cerca de la mesa. Se ponen bien. Para empezar yo no hubiera permitido que matasen a mi familia. Pues desde aquí poco podías haber hecho. Todos los guerreros estaban aquí en el zinc y en tu caso hubiera paseado lo mismo no hubieras estado allí para defender a nadie. se sienta y ves como el que está al lado se queda mirando al tío que se sienta y le hace un asiente y el mismo tío que se sienta parece más satisfecho ¿sabes? Ahí de tu actitud de tu respuesta Dobrak parece que le ha gustado que le hayas plantado cara de esa manera ya hemos hablado la decisión está tomada han solicitado ayuda en nombre de Brina Millar me pide que ayude por supuesto que lo haré ella se pone en pie y no os vayáis muy lejos necesitaremos marineros coge la lanza que está en la espalda se dirige a la salida y veis como otras dos jóvenes que se le parecen mucho si ella tiene como decíamos unos 30 y algo las dos jóvenes aparentan pues estar en la quincena más o menos o puede que menos pues la acompañan a la salida la paroxigrid en nombre de mi madre la dama Brina te doy las gracias 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 a tu ayuda podremos vengarla dejemos al Zing tratando los asuntos que deben tratar y pensando a quien de los suyos van a querer enviar en esta misión necesitaremos al menos a 15 id pensando en nombres ella se queda mirando al Jarl y el Jarl la siente y Zingrid sale acompañada de sus parecen hijas yo salgo detrás de ella también yo hago una inclinación hacia el Jarl de agradecimiento y salgo también Argotar lea les acompañáis muy bien pues de fuera veis como Sigrid no se para ella sigue avanzando y se dirige a una pequeña fuente de piedra que está por allí donde empieza pues a lavarse un poco mientras las hijas que tiene a su lado pues le van también como limpiándole el rostro y empezando a hacerle como una prepararle unas trenzas ponerle unos aros metálicos en los cabellos como si la estuviesen adecentando para algo mientras vamos hacia allí en un volumen bajo para que solo me escuchen mis compañeros les digo creo que a Sigrid deberíamos de contarle todo lo sucedido no sé si sabe lo de estos objetos y lo que ha sucedido quizás deba saberlo si es quien nos va a ayudar si con la verdad por delante me parece correcto no estaría bien que se encontrase por sorpresa con nuestro amigo Soundil y tener que dar las explicaciones después por cierto muy bien os he visto muy bien en el CID así me gusta eso te iba a preguntar ya que tú eres el hablador que tal me has visto bien un poquito más agresivo quizás tenía que haber estado más agresivo sí en circunstancias normales diría que lo de la cortesía dar las gracias está bien pero conociendo la cultura esto holandesa creo que pega más lo de los golpes en el pecho y las amenazas pero de hecho gracias a Dobra que hemos salido mejor parados de lo que esperaba todos ponerse todos ponerse muy bien se ha visto ahí ha sido un todo nada por un momento pensé que íbamos a salir a palos de ese salón sí yo también temía que salieseis a palos hubiese sentido mucho tener que reventaros después bueno pero ha salido todo bien parece que tenemos ya una senda por cierto vosotros habéis montado un barco yo no o sea eso se mueve mucho me da un pánico terrible no sé qué vamos a hacer hemos viajado al pasado supongo que será menos problemático no puede ser peor que lo de montar en el caballo es enorme no o sea no pero si estás fuera de no pisas el suelo eso se mueve hay agua por todas partes como no puede ser peor desde luego los enanos sois muy valientes o estáis locos a mí eso no me hace ni puesta de gracia desde luego bueno lo sé es una nueva experiencia tómatelo como un desafío siempre podemos ir a que Frederick tira otro de sus mejunjes me parece yo estaría encantado me parece un hombre fascinante podríamos aprender muchísimo de él no quiero ni pensarlo yo tiro para adelante eso no quiero ni pensarlo es algo que ni se me pasa por la cabeza pues vamos a hablar con esta mujer a contarle ella como digo está junto a una fuente es una de esas fuentes de roca que tienen un pequeño canuto y parece estar adecentándose para algo de hecho ves como en esos momentos una de las hijas se está sacando como un tizne y está haciéndole como unas marcas en la cara y en las manos mientras Sigrid que está sentada en el borde de la fuente toda seria dice perdón que no lo encuentro bueno yo entre tanto estoy también adecentando aprovecho la coyuntura y aprovecho también para lavarme un poco las barbas y trenzármela que estoy un poco despeluchado vale pues dice Ingun ve a avisar al camino a nieblas y una de las chicas la que parece la más joven asiente y se marcha pues nos acercamos y le hacemos le hago una reverencia dama Sigrid quería darte las gracias por por habernos apoyado en este momento y también presentarte a mis compañeros mi saludo señora Argotar yo aprovecho y me lavo la cara en la fuente también digo para que son todos estos retoques mi nombre es Lea vamos a emprender un largo viaje seríamos unos necios si no hiciéramos un sacrificio de sangre antes uno de esos sacrificios bueno me parece lógico son vuestras costumbres a mi me da un poco de repelús eso del derramamiento de sangre para honrar a los dioses pero bueno lo entiendo en la sangre hay poder en la sangre hay poder aunque tengamos diferente forma de honrar a los dioses en fin la respeto no la comparto pero la respeto Gave el dios único y universal no requiere estos sacrificios Gave es un cobarde dice Sigrid todos saben que esto es mi le patearía al culo si eso lo dijeras fuera de tu ciudad o tu pueblo te podría costar algún problema bueno aquí no estamos para comparar a ver quién tiene el dios más grande de todas formas por nada yo eso me comentaba simplemente lo de los sacrificios eso no lo comparto pero ya te digo reconozco que en la sangre en la sangre hay poder y qué qué vamos a sacrificar bueno yo no qué se va a sacrificar concretamente lo que el caminanieblas decida ah bueno para eso sí sin duda es el que sabe de estas cosas ¿otra bruja? no no es más bien es más colega mío de profesión por así decirlo hombre el caminanieblas drabor lo conoces vosotros sabéis somos sacerdotes claro son los estorlandeses claro el estor que el local eso es eso es en fin poco 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 creyente drabor haces mal los dioses están en todas partes sí te llamabas Dobrak ¿verdad? dice Sigrid sí así es lo hiciste bien enfrentándote sigue Wolf bueno igual ha sido un poco imprudente pero no me ha gustado si hubiera reaccionado de otra manera probablemente te hubiera lanzado un gacha entonces me siento afortunado entonces fue cuestión de suerte y ves como te mira con cierta desconfianza acaso la suerte no está en todas partes no es suerte lo que yo espero de aquellos que me van a acompañar en un viaje tan largo dobra que es valiente dama Sigrid todo ha sido obra de la valentía de dobra es un gran explorador y un gran cazador cuando se ha levantado se ha levantado con la fuerza de mi clan no debería pensar en que es un cobarde ni nada un cobarde ni nada ves como aparta la mano de su hija se pone en pie se pone frente a ti drabor antes de que este viaje termine habremos hecho de ti un hombre no sé por qué tu madre ha permitido que tengas ese carácter tan dócil pero cuando regreses cuando vuelvas a pisar estas tierras después de este viaje serás un verdadero storlandés ya es un verdadero storlandés eso no depende decirlo de una seguidora de Gave la señalo y conjuro una serie de palabras cantadas y le origina una fiebre te pones a conjurar si lo que pasa es que lo único que hago es hablar no sé si sabe que es un conjuro en el momento en el que te pongas a pronunciar palabras extrañas ves como su hija saca un cuchillo ancho de hoja ancha y te lo pone al cuello vale 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 tranquilos tranquilos no conoce nuestras costumbres no 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 lo hagáis caso tiene razón ya me convertiré en un storlandés de hecho si si y al paso que vamos lea también se va a convertir en un storlandés que vamos la van a degollar el pescuezo lea tranquila señora Sigrid yo no puedo morir aquí estoy estoy destinada a acabar con esto es el destino y si no me quita el cuello el cuchillo del cuello su amiga me veré obligado a que partamos menos personas en ese viaje vamos a ver vamos a ver que esto se está liando de una forma completamente innecesaria esto Ingun creo que te llamaban no anda aparta 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 es el cuchillo ya me encargo yo de que no siga diciendo palabras raras Ingun es mi hermana yo soy Jarefna y ves como eso te lo dice sin quitar el cuchillo del cuello de lea y sin quitarle tampoco la mirada bueno pues Jarefna un hombre un hombre precioso estamos todos en el mismo barco nunca mejor dicho así que bueno vamos a relajarnos no te preocupes si vuelve a decir palabras raras le arreo yo con el martillo que te parece todavía me lo estoy pensando dice Sigrid bueno es impertinente pero no es no es mala del todo de hecho nos ha sido de bastante utilidad no es mala del todo y dime exactamente nos ha ayudado nos ha ayudado nos advirtió del ataque primo un consejo cuando hables no dijes esas coletillas mala del todo me ha sonado mal hasta a mi por dios Sigrid lo que ha querido decir mi primo es que lea nos ha ayudado y quizás gracias a ella estemos aquí en ese caso vamos a ver si la suya será la sangre ofrecida hoy a Stormy solo Stormy que pretendías hacer nada yo no las oraciones de Gave yo lo he escuchado varias veces Gave no sacrifica la sangre de nadie simplemente oramos cuando queremos pedir su ayuda se te queda mirando que sea la última vez yo no soy como estos dos de aquí no me he ganado mi título no me he ganado mi puesto ni el respeto de todos los que estaban en esa sala permitiendo impertinencias ni permitiendo que una extranjera en mi propia tierra se atreva a llamarme la atención acepto tu presencia en este grupo porque ellos y señala a los esterlandeses a Dravor y a Dobrak dicen que puede ser de ayuda solo por eso nos entendemos mis impertinencias cesarán mientras cesen las suyas y respete a Dravor como hijo de quien es usted no sabe lo que ha pasado Dravor en estos últimos días no sabe lo que Dobrak a Dravor y a Argotar han hecho en estos últimos días a quien se han enfrentado estos últimos días y a quien han conseguido repeler estos últimos días ningún estorlandés que hay aquí se han enfrentado lo que ellos han enfrentado estos últimos días y de hecho de eso veníamos a hablarte merecen un respeto por mucho que su pelo siga ahí o porque sus formas no sean las más correctas permíteme que te dé tu primera lección acerca de las estorlands y de la tierra que estás pisando ahora mismo viranesa si no tuviera respeto por ellos no estaría aquí ahora mismo si no tuviera respeto por su madre no estaría aquí ahora mismo y si no creyera que pueden llegar a demostrar todo su potencial en este viaje y que se merecen además el derecho de enfrentarse al asesino de su madre no estaría aquí ahora mismo así que no confundas mi deseo de terminar lo que Brina comenzó dice mirando a Dravor y a Dobrak con ganas de querer hacérselo pasar mal porque sí puede que allá en el oeste os traten en pañales aquí si no vales el espacio que ocupas no eres de fiar y yo me aseguraré de que ellos no solamente valgan el espacio que ocupen sino de que puedan ser los verdaderos dueños de su destino no van a hacerlo nunca si una extranjera le dice delante de otros estorlandeses como deben actuar no es así como uno se gana el respeto de sus vecinos he hablado con claridad le cojo la mano a la que tiene el cuello a la que me tiene el cuchillo en el cuello y se la parte es como la Jarefna se queda mirando hacia Sigrid que le hace un pequeño gesto con la cabeza y Jarefna se lo deja quitar yo agradezco a Lea con la cabeza sus palabras bueno ya que estamos todos tranquilos ahora deberíamos esperar el caminanieblas y ver que es lo que hay que sacrificar y que no sea ninguno de nosotros simplemente un ratoncillo un conejillo cualquier cosa de hecho Dobran lo cazará si hace falta es como Sigrid coge la lanza y empieza a caminar cuesta arriba en dirección de esos bueno ya sabéis el recinto sagrado con esos blood poles estos blood poles que se llaman grandes que están ahí en el exterior de lo que sería el recinto y Jarefna que está con vosotros detrás se os queda mirando mientras ve avanzar a su madre y os dice le caéis bien y sigue así Grif ay pues me alegro no me suele pasar habitualmente a mí no me terminas de caer mal maestro enano ay gracias en cualquier caso digo mientras empiezo a caminar detrás de ella me pego a Dravor digo a ver una cosa más no digas ratoncillo conejillo no sé vamos a sacrificar un buey efectivamente un troll un oso no un ratoncillo ni un conejillo ha sido lo primero que he pensado según la salida de mi boca pero vamos vamos a ir caminando bueno pero ya menos mal parece que se ha calmado la cosa Lea se te están pegando demasiado las costumbres de esta gente digo mientras me me seco el sudor de la frente porque yo sí que no he pasado mal de madre mía madre mía la que se va a llegar allá donde fueres es lo que vienes Lea te veo borrosa sí no sé qué ha pasado que de pronto la cámara se ha puesto borrosa vale borrosísimo pues así de esa de esa guisa vais acompañando a la tal Sigrid vale que desde luego parece que tiene el corazón duro pero que no tiene malas intenciones y a Jarevna la muchacha con unas trencitas que le caen por por delante de los hombros va también con una armadura y usa dos cuchillos anchos vale de hoja ancha unos seax de estos vale y lleva pues los lleva cruzados detrás en la espalda y vais avanzando veis como Ingun la otra hija la menor está saliendo del del recinto sagrado cuando pues lo hace acompañada de de un tipo mayor con el pelo completamente rapado todo lleno de tatuajes por la cabellera y hacia atrás por el cuello que le cubre en buena parte del torso un torso desnudo a pesar del del frío porque recuerdo que todo esto empezó finales de otoño principios del invierno vale entonces a pesar del fresco él viene con el torso desnudo y oye uno pensaría que un sacerdote de Stormy sería un tío pues o bien recordeto o bien flacucho y no este pedazo de Thor que está viniendo aquí saliendo del recinto sagrado vale si os aproxima podéis ver como tiene un aro en el labio y una un rostro muy muy duro es un tío alto fuerte sorprendentemente fuerte para el cargo que ocupa veis como también tiene unos aros en los brazos en los músculos y os dice Dravor si Dobrak bienvenidos gracias vosotros no os acordáis pero ya habéis estado aquí ya estuvisteis ante estos dos pilares tiempo A cuando erais muy pequeños y fuisteis traídos por Lara dice Miranda Dobrak y por Brina dice Miranda Dravor cuando se sacrificó una sangre adecuada para que crecierais fuertes y sanos y miraos aquí años más tarde y esta vez exigiendo un sacrificio ni más ni menos os pone a cada uno la mano en el hombro no sabéis lo orgullosos que estáis haciendo sentir a los dioses ahora mismo vais a emprender un gran viaje me han dicho Sigrid Zordotir tú les guiarás ella siente bien bien ¿cuál es tu destino? Dalheim dice ella y veis como se sorprende el Caminanieblas el Stormcelt que es como el nombre oficial de este tío de este sacerdote Dalheim pocos pueblos pocos pueblos tenemos allí qué extraña cacería emprendéis Sigrid se calla buscamos al asesino de mi madre la dama Brina mi tío hermano de mi padre Brina ha muerto oscuras oscuras noticias son esas emprendéis entonces una buena cacería una que complacerá a Stormy y no sólo a él bien bien aguardad da la vuelta se aleja y ves como Brina le queda mirando para sus espaldas un poco extrañada y las dos hijas también se quedan mirando a su madre ¿a dónde vamos? no sé todos los sacrificios los hacía aquí él en persona mejor aguardar los designios de los dioses sólo los Stormkelt los conoces los conocen esperáis entonces o alguno quiere hacer o decir algo entre tanto vale pues tarda como unos 15 minutos en regresar y trae dos cabras cabras grandes generosas con mucha carne y bien cuidadas y las trae cogidas con unas cuerdas alrededor del cuello y os tiende a Dravor y a Dobrak una cuerda cada uno y veis como Jarevna la chica la de 17 años que es la mayor de las dos hijas se os queda mirando a ver si hacéis algo o hacéis las cosas bien o mal haced una tirada de leyes no de religión de religión correcto si es vuestra religión es vuestra casa así que pues si no la tenéis lo que tengáis en conocimiento cultural un 5 un 5 pues ya sabéis yo puedo tirar a ver si sé algo o sea yo tengo conocimiento de costumbres estos orlandesas y tal por si acaso le puedo soplar por lo bajini lo he superado pues no hace falta no hace falta ese día estaba estaba despierto y tanto y Dobrak no encuentro en qué parte viene en conocimiento en conocimiento debajo de de knowledge y es la de religión religión tendrá que estar con ese nombre si vale bueno pues Dobrak ni idea pero Dravor tú sabes lo que se espera de ti sabes que tienes que coger esa cuerda pasarla por el aro metálico que está en el en el poste y tirar tú tienes que alzar el sacrificio tú vas a tener que sujetarlo mientras el Stormkelt se ocupa de rajarlo y de hacer el el sacrificio pertinente pero tú debes ser quien hace al animal y Dobrak debería hacer lo propio que está mirando su cuerda con cara de ¿qué hago yo con este animal? hago los como algo fugaz en mi mente y de repente lo he recordado no sé dónde lo he visto no sé por qué lo he visto pero creo que es lo que hay que hacer entonces voy a hacer los pasos a seguir e intento hacerlos correctamente y de la manera idónea el paso realmente es sencillo es sujetar la cabra entre las dos piernas mientras con la cuerda pues la tiras por el aro y luego empiezas a tirar con fuerza ¿vale? el animal se sacude protesta sobre todo porque va sujeto un poco por el cuello empieza a asfixiarse y antes de que eso ocurra pues cuando ya está un metro del suelo un metro y medio ves como el Stormkelt está murmurando un cántico mientras se aproxima con un cuchillo y pone un cuenco debajo del animal un cuenco amplio de madera lo raja y empieza a rajarlo por el vientre no es un corte limpio en el cuello sino que hace un corte bastante amplio que también suelta las tripas del animal ¿vale? las tripas que se caen al suelo y ves como el va recogiendo la sangre mientras continúa con esas almodiones y cuando termina empieza bebe un poco se aproxima a ti Dravor te hace un te mancha con sangre ¿vale? en la frente en el rostro de hecho finalmente coge incluso su mano y te la pasa por el rostro y por el pecho y te da la sangre a beber haces lo que se espera de ti ¿verdad? hago lo que se espera de mi vale es asqueroso es asqueroso sabe horrible está caliente hago todo lo posible por no vomitar desde luego apriendo los dientes pues ahí estás intentando demostrar lo que vale Sargotar tú estás mirando no sé si muy sorprendido o no esto y Lea y tres cuartos lo mismo tú nunca habías asistido a algo como esto yo sorprendido no estoy porque aunque no había asistido sí que sí que sabía de las costumbres de los caminaníolas estorlandeses de los Storkel pero sí que y bueno un poco asqueado porque eso la religión de los enanos es más de construir crear y esto de derramar sangre y tripas lo veo un poco asquerosito eso sé del poder de la sangre lo puedo entender pero me repele pero bueno estoy ahí aguantando con las cejas arqueadas y los dientes muy apretados pues Dobrak tres cuartos de lo mismo alzas tu sacrificio a Stormy vale el Storkel hace el corte de nuevo de abajo arriba es raro porque vosotros cuando habíais oído hablar de sacrificios de sangre pues siempre es derramar la sangre del animal no es algo como tan salvaje como esto pero si directamente las tripas fuera recoge la sangre te mancha el rostro te da el cuenco a beber ¿bebes? bueno yo si yo no el hecho de ver las tripas y demás no me asquea demasiado porque de hecho en las cacerías pues si que destripábamos los animales y tal pero bueno ya lo del cuenco lo del cuenco si que igual que a mi primo me da un poquito de reparo pero bueno entiendo que es por una buena razón y Stormi nos protegerá con ese trago pues con el rostro manchado de sangre por el cuerpo también la sangre todavía en vuestros labios en vuestra lengua veis como él hace lo mismo con Sigrid con Ingun y con Jarefna ¿vale? hasta que finalmente estáis los cinco manchados de sangre y el Stormcelt se os queda mirando a vosotros dos Argotar y Lea durante un momento como si estuviese evaluando qué hacer con vosotros pero finalmente se aparta no hace ningún gesto ni nada sencillamente no se incluye en el rito Argotar respira suelta aire porque por un momento ha pensado que iba a tener que participar de esta querosidad y como que miro para otro lado me hago así un poco despistado le pego una patadita a una piedra que tenía al lado como un niño intentando disimular delante de los mayones como diciendo todavía por si acaso voy a no llamar la atención que todavía pillo yo en bajito le digo a Argotar vaya cultura eh sí en esto te doy toda la razón en fin es su religión hay que respetarla pero qué asco pues junto a los Bloodpoll un montón de sangre un montón de vísceras los animales muertos allí colgando sabéis que no se van a desperdiciar ni muchísimo menos pero termina el rito no es muy largo unos cuantos rezos el sacrificio de sangre es lo más importante y sobre todo vuestra presencia ante ante el símbolo ante ese poste sanguinolento ante ese lugar de sacrificio el hecho de que vosotros os entreguéis a Stormy vale de hecho está acordaos estos son los Stormlands invierno cielo encapotado grisáceo no llueve ahora mismo pero sí que hace frío vale el Stormcelt os da su bendición que Stormy que Stormy que Stormy guíe vuestro navío que las olas os lleven seguras a vuestra orilla que vuestra cacería termine con éxito y que la venganza y apoya las manos ensangrentadas en los pechos de Dravor y Dobrak que la venganza sea vuestra y con esas palabras Sigrid y compañía se retiran y entiendo que vosotros haréis lo mismo sí obviamente si la seguimos porque tampoco estamos muy claro tenemos muy claro que hay que hacer entonces la seguís yo la sigo porque no tengo muy claro tampoco el tema pues ella va de regreso al Zing la gente por cierto que os ve pasar os mira y asiente es como hay varios que os saludan escucháis algunas expresiones de buena caza que os acompañan desde la calle miro a Dobrak y le digo de repente casi nos hemos vuelto importantes y todo te manchas de sangre y ya eres alguien importante eso se lo dices a Dobrak sí bajito bajito que no lo entienda yo más vale que Sigrid no te oiga que no lo entendamos el Arbotar y yo pero bueno vosotros vale pues ella se va a dirigir de nuevo al Zing vale y antes de entrar se para y se gira hacia para miraros antes ya acojonaba un poco vale pero porque es una estorlandesa y además una dama del escudo es una mujer dura en una tierra dura de una religión dura pero es que ahora manchada de sangre como está con la sangre cayéndole por la barbilla todavía caliente es como si hubiera salido de de alguna historia de terror vale claro que vuestro aspecto no es mucho mejor solo que vosotros no os veis a vosotros mismos seguro que no tiramos tanto tampoco Arbotar y yo por desgracia vemos a todos correcto efectivamente pues de hecho yo busco una niebla en la de que desaparecer sabes a ver si aparezco en otra vez en casa pues Sigrid os mira y dice necesitamos 15 hombres ni uno menos deberíamos buscarlos entre la gente del cine entonces deberías exigirlos entre los que están en el cine ellos no irán pero deberían enviarte alguno de sus irmen para acompañarte y tú Dravor y tú Dobrak deberíais ser quienes los pidan el peso del nombre de tus padres Dravor tienen más importancia de la que crees especialmente el de tu madre puede que esto te sorprenda pero en estas tierras Brina era más importante que Halgrim pues entro al cine el cine ahora en el cine hay gente reunida en el cine ahora mismo sí sí no admit te pone la mano en el hombro no admitas un no por respuesta si tenemos menos de 15 hombres lo vamos a pasar mal durante la travesía una última cosa antes de que si me permitís hablar dado que vamos a viajar en el mismo barco dama Sigrid creo miro a mis compañeros también quizás sería interesante porque puede ser útil de cara hacer esta petición que creo que hay una información relevante y es que la dama Brina dio a luz durante el combate y tuvo una hija de la batalla fue un momento de gran presagio incluso aunque yo no comparta vuestra religión me doy cuenta de las circunstancias la tormenta el combate quizás el hecho de un nacimiento tan auspicioso nos ayuda a reclutar gente es como esas palabras llaman mucho la atención de las tres mujeres y Jarefna de hecho la hija mayor abre los ojos mira a su madre y le dice algo en una lengua que os suena pero que vuestros personajes no conocen que es élfico vale pero veis como la joven habla con su madre en élfico le dice algo mientras ella se la queda mirando un poco se queda mirando en vuestra dirección una hija de la batalla sí nació justo momentos después de que mi madre fallecerá tiene ya nombre no esperamos vinimos aquí de hecho con la cosa de decirlo a mi padre porque creímos que era él el que debiera debería ponerle un ves como parece Sigrid entre molesta inquieta preocupada de repente no sabéis muy bien por qué y Jarefna le dice algo en élfico Sigrid dice no en Brock es su legado tiene derecho a conocerlo esa niña ya tiene nombre Dravor madre no me dijo nada de hecho estaba embarazada podía haberme lo dicho probablemente no lo supiera probablemente no supiera que su hija iba a ser la hija de la batalla pero este momento fue auspiciado hace tiempo hace tiempo se auspició que mi madre iba a fallecer hace tiempo se auspició el nacimiento o el renacimiento de Lisbeth por todas las piedras y se me abren mucho los ojos me he quedado patidifuso ahora mismo estoy en eso Lisbeth y sin embargo tiene todo el sentido ella es Lisbeth sin duda ¿conocéis la historia? lo dice sorprendida algo sigrid ya te dije que habíamos pasado por ciertas circunstancias Lisbeth la que confrontó a Eno que el conquistador sí la conocemos conocemos la historia ayudó a Sounddill a escapar de Eno que el conquistador de hecho y se llevó a cuatro de sus mejores hombres a ayudarle que esa pequeña sea Lisbeth ahora no puede evitarlo y veis como tiene la boca ligeramente entreabierta ante vuestras palabras no se esperaba en absoluto que tuvierais este conocimiento creo que os he subestimado a los cuatro y os pido disculpas no suelo hacerlo y veis como Ingun la pequeña sin que la madre lo mire hace pero esta vez es necesario tenemos mucho que contarnos pero también tenemos que aprovechar el ímpetu que dejamos en el Zing Dobrak y Dravor vendréis a Zing a menudo es momento de que empezáis a saber cómo funciona los dejasteis pensando en vosotros ahora vais a volver marcados por la sangre del Stormgeld volverán a pensar en vosotros vuestra palabra ahora tendrá más peso para reclamar a los hombres estáis en una búsqueda sagrada en una misión aprobada por Stormi aprovechadlo coged esos 15 hombres y mientras preparan nuestro navío un navío que debe proporcionaros el Jarl hablaremos acerca de Lisbeth la hija de la batalla y ves cómo está está como ahora mismo como con muchas cosas en las que pensar y os deja a vosotros que seáis quienes os ocupéis del tema del Zing ella se queda atrás no es ella quien vaya a dirigir la cacería si supiera cómo nos reunimos la primera vez bien entiendo que entonces sí que puede ser útil mencionar a esa pequeña hija de la batalla de cara a impresionar al Jarl los auspicios son los adecuados sí sin duda se ha quedado muy sorprendido bien tendréis con nosotros con nosotros al Zing Lea Lea y Darko os acompañaremos pero creo y miro a Lea digo ninguno de nosotros dos debemos ser los que hablemos yo me quedaré fuera simplemente era por saber si vamos a tener vuestra compañía dentro yo te acompañaré pero estaré un par de pasos detrás de ti y a tu derecha te respaldaré pero no debo ser yo el que habla que yo hable te debilitaría quizás aunque no te guste te lo agradezco no me gusta pero tiene que parecer que estoy subordinado a ti en fin hagámoselo creer a esta gente eso me gustaría bien desde luego a ver si podemos hacer que traen yo me quedaré como siempre en la puerta si necesitas algo pues me lo haces a ver con una mirada si quieres que alguien caiga enfermo o algo así y dale con echar maldiciones y estas cosas de verdad a veces me pone los pelos de punta las brujas del este yo miro al enano y le cojo así por los hombros le pongo un brazo sobre los hombros y le digo ¿de veras crees que vas a permanecer más de 5 minutos callado? me empieza a caer bien tú no sabes tú no sabes tú no sabes que no se puede apostar contra un enano ¿no? eso de decir a que no eres capaz de apuesto mi cena a que no va a ser capaz soy capaz de permanecer como una piedra si hace falta hacerme uno con la piedra que demonios nada yo sé cuando tengo que colaborar ahí permaneceré como ya he dicho un par de pasos a tu derecha y a tu espalda Dravor como eso un subordinado alguien que te apoya sirviente bueno tampoco lleguemos a tanto pero bueno sí dejámosle un subordinado te dará prestigio es como Sigrid está hablando con Jarefna se han quedado las dos ahí un poquito aparte la niña está bastante emocionada Sigrid está como intentando tranquilizarla un poco mientras hablan se han puesto a hablar en élfico no en Brock como si fuese algo bastante natural en ellas e Ingun se os aproxima y se te queda mirando a ti Dobrak y a Dravor como alguno de vosotros diga por favor o gracias ahí dentro yo misma lo mataré ahí ha estado creo que esta vez no no lo diremos así asiente satisfecha pero también Ufana por haberse atrevido a amenazar a unos a unos guerreros y se va todo molo o que madre mía yo me inclino así un poquito hacia adelante yo me inclino un poquito hacia adelante y les digo a Dravor y a Dobrak digo por cierto este par de muchachas van estando en edad casadera y vosotros estáis solteros me parecen muy sensatas y un partidazo o sea vaya ahora resulta que el enano también va de cupido por dios entremos ya en esa sala y arreglemos a mí Sigrid como suegra no me gustaría bueno creo que tú no entras en este en este arreglo pero bueno sí que deberías ir pensando Dravor a fin de cuentas pues tu padre ha quedado viudo aunque tengas una hermana pero también habría que ir dejando descendencia para tu gente bueno tú ve pensándotelo esperemos que nos depara este viaje y que primero tengo que montar en barco ya salvo que de porción no me hace ni pizca Dravor porque ahí sí te has afeitado ¿verdad? es decir te has estrenado y le dejo eso se lo digo cuando va para dentro para dentro y ni me giro yo les digo mi primo siempre ha sido muy tímido con las mujeres tendremos que arreglar eso cuando ya no me oye mi primo claro y entro detrás de él bueno yo pongo la cara muy seria y camino detrás Dobrak entráis en el momento en el que lo hacéis todo el alboroto de que es el Zing de varias conversaciones al mismo tiempo algunas bravuconadas algunos que están exigiendo a otros o uno que está en pie pues lanzando una perorata para intentar hacerse oír por encima de los demás cuando entráis manchados de sangre se os quedan mirando y veis como uno por otro van dándose toques de cállate silencio shhh eh están aquí hasta que finalmente se van sentando todos alguno como Sigelwolf que os mira así con cara divertida de a ver que hacen estos como meten la pata ahora otros con curiosidad para ver que es lo que vais a decir entre ellos está el propio Jarl que os mira con esa barba espesa esas trenzas largas que tiene habla bien pues ya hemos hemos hecho parte de nuestro ritual y ahora quiero solicitarle una embarcación Jarl quiero una embarcación y quiero 15 hombres que quieran el honor de matar al asesino de la dama Brina al hermano de mi padre Jarl Green quiero 15 valientes 15 personas que quieran ganarse ese honor que vuelvan aquí con el honor de haber vengado a la dama Brina el sacrificio está hecho y los ojos de Stormy están sobre vosotros seríais parte de la historia de Brina con lo cual seríais parte de la historia de la hija de la batalla Lisbeth reencarnada varios murmullos escuchas a alguno decir hija de la batalla ha dicho hijo de la batalla si he dicho hija de la batalla mi madre dio a luz a la posiblemente a la reencarnación de la dama Lisbeth una hija de la batalla y podrías formar parte de esta historia 15 de vosotros tendríais ese honor haz una tirada de elocuencia tengo que decirte que ya mencionar el nombre de Brina es decir tal y como os ha dicho Sigrid tu madre tiene mucho peso aquí eso te va a dar un más 4 a la tirada el hecho de mencionar a la hija de la batalla te va a dar otro más 2 vale elocuencia donde está Silver Tongue está en conocimiento lenguaje sí ah Silver Tongue eso es Silver Tongue con un más 6 más 6 eso es sacalo por dios 8 ¿cómo? 8 versus 0 espérate bueno el versus 0 era un 12 tenía que sacar el 12 un 12 vale fenomenal ya ha sacado un 8 si si no igual era uno de esos momentos para gastarse un punto se lo estaba pensando tengo 6 puntos serían 6 que tengo porque tengo ya 5 conocimientos más 1 de la lengua de lenguaje ya son 6 más los 6 que más 2 son 12 de lujo muy bien pues ves como ante tus palabras hay varios que se quedan mirando entre sí y de repente veis como uno se pone en pie un tío de unos 40 años aproximadamente y dice Zorlak Grettersson combatirá contigo uno se le queda mirando se pone en pie otro Heirek Gairlovson combatirá contigo traeréis el honor a vuestro clan sí y veis como en el momento en el que lo dice le mete un leñazo al que está al lado en el hombro que se pone en pie y dice Gunald Gunald echará contigo mientras mira mal al que tiene al lado y poco a poco se van levantando hombres veis como se queda uno mirando y dice no puedo ir aunque me gustaría pero tres de mis hombres os acompañarán y entre unos y otros veis como tenéis doce hombres entre los que se han puesto en pie directamente en el Zing que se han emocionado ante las palabras que habéis dicho porque oye no es broma o sea los que están aquí reunidos no es que sean Earthmen no son guerreros son las cabezas de las familias pertinentes y es un gran honor que ellos vayan a luchar con vosotros otros os envían a sus Earthmen bien porque no quieren bien porque no pueden eso oficialmente es porque no pueden pero os faltan tres ¿aceptáis ir con doce? no entonces ¿qué decís? yo camino desde la puerta hacia allí hacia donde está Dravor vale digo si una extranjera ha sido puesta aquí por los dioses para salvar a esa niña mi destino era que esa niña naciera seguro que hay algún guerrero un valiente guerrero estorlandés más que quiera venir con nosotros ahora dejamos a las viranesas hablar en nuestro Zing esta viranesa por lo menos tiene el valor de venir parece que aquí hay algunos que no vais a tener el valor parece que hay algunos que preferís quedaros en vuestro hogar rumiando durmiendo descansando habéis acabado con vuestra vida ya ya no sois guerreros vale Brina dio a luz formar parte de las leyendas Brina dio a luz a alguien muy importante yo vine aquí para asegurarme que os ocurriera enviada a través de la niebla enviada desde este en mi país solo para eso esa niña es más importante lo que todos creemos y hay que acabar con la amenaza de Sancria y por qué dice Sigelwolf por qué los dioses iban a enviar a una viranesa para salvar a la hija de una estorlandesa soy la hija de la luna ¿te ha dicho? se queda mirando al lado hija de la luna ¿eso qué es? ¿acaso eso importa? el caso es que ella vino y salvó de hecho a mi hermana la hija de la batalla cuando estaba a punto de recibir un golpe mortal ella fue quien evitó ese golpe mortal y salvó y dio la oportunidad de que esa criatura naciera no me fío de la magia no me fío de la brujería pero gracias a ella esa niña nació ella estuvo allí y veo que tiene más valor que muchos de los que estáis aquí siendo del oeste como es debería daros vergüenza escucháis como se pone el rascar de una silla de madera que es el único que tiene silla lo veis es el yar se pone en pie y empieza a rodear las mesas despacio todo se le queda mirando por aquellos por los que pasa por detrás se agachan un poquito como cuando pasa el maestro ¿sabes? por delante hasta que finalmente llega a vuestra altura este hombre pues barba apoblada que sí tiene el pelo largo de ¿cómo se dice? en una coleta ¿vale? se os queda mirando y se queda mirando a ti Lea se te aproxima tú salvaste la vida de la hija de Brina todos lo hicimos Argotar Travor Dobrak y muchos otros guerreros que no adolescentes que estaban allí pero sí yo fui enviada solo para que esa niña naciera ¿enviada por quién? criaturas ancestrales trolls no les sé decir lo que son el yal se gira solo tres hombres señor tres hombres más y tres hombres tendréis pues si ninguno de los presentes va o envía a hombres yo mismo acompañaré a este grupo y ves como todos se quedan así ¿qué? ves como eso avergüenza a alguno de los presentes y uno dice Regin Azmundson combatirá a vuestro lado y mis dos hijos también ves como el Yard se le queda mirando pasa a su lado le apoya la mano en el hombro aprobador asintiendo y vuelve a su silla se sienta todos los que se habían puesto en pie para acompañarte siguen de pie tenéis una misión importante por delante no sólo vengar a Brina no sólo evitar el peligro sobre nuestras tierras no sólo poner poner lo que debiera haber sido puesto hace tiempo en su sitio una amarga lección hemos aprendido y ha sido necesaria la sangre de Brina para aprenderla en este viaje no sólo vais los storlandeses lo mejor de nuestra tierra dice mirando a los que se han puesto en pie que de repente se sienten así como orgullosos stormy ha llegado más allá de Trudbang y las leyendas más allá del tiempo dice señalando a Lea y hasta de debajo de la tierra acuden para luchar a nuestro lado importante misión como pocas tendréis un navío tenéis los hombres y tenéis vuestro destino ya sabéis cómo habéis de volver victoriosos haremos hace un gesto para que os marchéis y os acompañan todos los que se habían puesto en pie algunos de los que lo habían hecho pasan a tu lado Dobrak te pilla uno la mano en el hombro y te dice voy a por mis hombres avisa los tuyos y otro dice sí y uno o dos se marchan para ir a avisar a los a los Irvmen que también nos acompañará fuera Sigrid y sus dos hijas se quedan mirando a la comitiva que sale y veis cómo está contando mentalmente ve a los dos que se marchan y sonríe 15 pediste y 15 hemos conseguido y sonríe un poquito ella también ves cómo intenta disimularlo un poco pero no puede evitar que se le muestre una pequeña sonrisilla hasta el mismo ya el quería acompañarnos lástima hemos tenido que desecharle ahora ahora sí que sonríe del todo muy bien id a preparar a vuestros hombres y a vuestro equipaje dice ella a los demás nos veremos en la costa a mediodía ellos asienten y se van os quedáis vosotros finalmente a solas con Sigrid y las dos jóvenes ves cómo Sigrid se gira de hecho hacia la más joven hacia Ingun y le dice ve ve a prepararlo todo también recoge nuestras cosas avisa a los nuestros Ingun asiente y se va corriendo y ahora creo que vosotros y yo tenemos que hablar deberíamos sí sí menos mal qué mal rato he pasado ahí dentro muy bien muy bien joven muy bien y vas a reventar maestro no pero te he visto muy bien así así tienes que estar todo el tiempo bien aceptémoslo y hablemos estoy orgulloso de ti pequeño estoy más nervioso de lo que parece pero muy bien muy bien los dos cuando empezó a hablar Lea temía que se arrancase pero no ha aguantado ha cumplido su palabra no ya me preocupó bastante que se pusiese a hablar delante de brujerías y la cosa se estropease mejor 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 calladito ves que cuando yo me dicen que me callo me callo soy como una piedra bueno tenemos que hablar dama Sigrid entonces mucho de que hablar me parece preciosa lanza factura élfica ¿verdad? asiente quizá conoce conoce las islas mejor que cualquiera de nosotros ¿verdad? el Jarl no me seleccionó a mí sin duda estamos en buenas manos que sabes que sabes de que sabes de Soundil dama Sigrid mencionas nombres antiguos Dravor acompáñadme hablemos mientras paseamos y ves como empieza a caminar sin más no parece ir a ningún sitio concreto es más por no estar parados que otra cosa la seguimos yo un poquito por detrás de ella siempre ¿por qué mencionáis ese nombre? creemos que puede tener algo que ver o alguna relación con con mi tío creemos que el tío puede haber hecho algo bueno bueno habláis de un nombre que no se pronunciaba en estas tierras hace mucho mucho tiempo y sin embargo es un nombre que en las islas sí se menciona con pesar un gran líder un príncipe que nunca llegó a ser rey aunque sí fue nombrado como tal a título póstumo luchó por todos los habitantes de estas tierras hace muchas generaciones muchas cuando los Wildbrong todavía formaban la mayor parte de nuestras familias y sabéis que con eso está hablando de uno de los múltiples linajes de familias que luego aquí se entremezclaron un poco unos vinieron de las montañas bueno esto es un lío de clanes y demás que nos voy a en el que nos voy a meter todavía las Storlands estaban naciendo la época de Enoch pero Sean Dill vivió bastante tiempo después viajó por bueno por todo este territorio hizo muchas cosas por muchas criaturas que nada tenían que ver con los elfos se preocupó por más muchos más que por los suyos por su pueblo dejó atrás todo Sean Dill dejó su orgullo sus ambiciones su familia sus deseos algunos dicen que incluso su nombre pues fue con otro nombre de incógnito con el que se movió por estas tierras es recordado no obstante y hay odas a su memoria quizá tengamos tiempo durante el viaje para cantaros alguna estaríamos encantados de escucharla si si tu tío está relacionado con Sean Dill de algún modo no puede ser para nada bueno no creo ¿cómo murió Sean Dill? murió traicionado de manos de un estorlandés alguien de su total confianza en un momento de gran necesidad decidió traicionar a aquel que le acompañaba aquel con quien había luchado hay un nombre que se susurra una teoría no sé si es una esperanza vana que los himalayni se cuentan a sí mismos esperando que la traición no fuese tal pero sea como sea se menciona el aminges haced una tirada de religión o saber popular y leyendas cualquiera de las dos me vale vale uy que bien muy bien dobra caí lo ha petado y drabor también pues los dos estorlandeses sí señor pues tenía un punto pues vamos perfecto con ese uno nadie te quita lo has oído todos los dos habéis oído historias de la minyes es una religión oscura practicada por los salvajes los humanos que todavía viven en las montañas en los sitios más oscuros con una religión siniestra en las estornas aquí en las estornas bueno en todas las en todo truthbank en realidad los salvajes están por todo truthbank vale pero en las estornas también se supone que hay algunos reductos donde ellos habitan y lo que os está diciendo Sigrid es que entre los Ilmalainis se menciona el aminges como posible causa de la traición pero también os está diciendo que quizá se menciona como una esperanza de que hubiera algún arte oscuro en juego y no como que realmente un buen amigo de Shaundil pudiera haberle dado muerte con lo cual pues no no se sabe la verdad bueno en cualquier caso en este asunto creo que más que quien le mató lo que nos importa es quien saqueó su tumba que eso sí que creo que todos sabemos quien ha sido digo mirando a Dravor podemos sospecharlo desde luego sí tu tío saqueó la tumba de Shaundil son cosas que vamos a tener que contarnos en el barco hay muchas cosas que tenemos que contarnos pero hay una posibilidad bastante amplia de que así sea tiene toda la pinta sí encontramos ciertas cosas que pueden hacernos pensar que sí pudo pasar vale es como parece estar pensando un poco para sí misma ahora mismo mientras vais caminando todo esto vais pasando pues junto a un pozo una verja gente hablando veis como todos os miran y os saludan a vuestro paso todos saben la misión en la que estáis involucrados yo hay un momento en el que me pego un poquito a Dravor y digo quizás habría que comentarle lo de el espectro ah sí claro igual aparece en el barco deberíamos comentar eh dama Sigrid igual deberíamos comentarle otra cosita también que nos ha surgido en lo que es el viaje un espectro otra cosita otra cosita primo por favor las formas algo que nos ha surgido un problemita un problema que era problemita sí creo que el joven Dravor lo que quiere decir es que relacionando estos dos asuntos el tema del robo el saqueo de la tumba del rey Soundil pues digamos que el espectro de creo que del rey Soundil nos persigue e intenta matarnos creo que es un tema que deberíamos compartir y que todo el mundo esté informado ya hemos tenido un encuentro con él y no descartamos que se nos vuelva a aparecer no lo descartamos porque de hecho dijo que lo iba a hacer sí entonces damas creéis que podrá aparecer en el barco o incluso trasladarse hasta las islas es por lo único es por lo único en lo que voy a subir al barco de hecho dijo que nos encontraría donde fuéramos por lo cual seguramente vuelva en las islas es posible en el barco igual le resulta un poco más difícil o eso espero aunque estamos haciendo lo que nos pidió pero por lo que bueno quizás no sea tan hostil como la última vez ahí también estoy con mi primo ya te dije que nos habíamos enfrentado a muchas cosas y en muy poco tiempo sí en fin creo que no está de más que lo sepáis todo daba Sigrid dado que vamos a compartir esta saga este viaje en fin ya que hablábamos de Sean Deal pues mira a lo mejor tenéis ocasión de conocerle en persona un hombre fascinante sin duda aunque bueno cuando intenta matarte pues pierde un poco de su carisma característico hay que decir que de vivo parecía más agradable ella tiene cara triste sin duda es un alma atormentada y aparte de vengar a la dama abrina también el objetivo de esta misión ha de ser recuperar lo robado y restaurar el alma de un rey tan benévolo dar paz a su alma que alguien tan grande haya quedado reducido a una sombra tan pequeña desde luego después de de saber ciertas cosas sí da más rabia y es más doloroso ver lo que ha pasado es desolador que haya quedado reducido al reflejo de las estrellas en un estanque un hombre de tal grandeza bueno un elfo de tal grandeza es como Jarefna se queda mirando a Sigrid y como si tuviese un poquito de miedo a hacer esta pregunta se embara así un poco de hombros como para espalda recta como para hacerse un poco quizá la dura o acumular fuerzas dice con una voz sorprendentemente titubeante el madre el el rey Shondil era Ilmalaini como padre y Sigrid sin mirar a su hija asiente y ves como la niña parece tener un millón de preguntas más pero se las calla a las chicas de otra manera intento ver esos rasgos elfos en ellas no hay muchos realmente si puedes ver que quizás sean un poquito más pálidas que los storlandeses medios y de ojos más oscuros pero poco más no tienen rasgos afilados no parecen especialmente élficas vale si es cierto que tienen una mirada un poquito intensa con esos ojos tan negros y que parece que como que el sol no hace demasiada mella en su piel pero bueno son jóvenes también lo puedes achacar un poco a eso por ahora no se les nota mucho yo veo que mi primo la está mirando y le digo primo algo tarno iba en serio deja de mirarlas así como que no pero primo no es eso lo que estoy mirando a mi no me importan ahora mismo no sé te he visto mirarla en sí misma no solo no me gustaría que te partiese en el corazón tampoco tenemos que pensar en eso ahora tenemos que concentrarnos en el objetivo en la misión me he quedado titubeante vale sí venga sí me doy la vuelta y tiro hacia otro lado no sé ni hacia dónde quiero ir me he quedado un poco embarado ahora mismo la playa un navío un dracar quince guerreros con sus escudos colgando por la borda echando encima sus fardos preparando los remos y las velas subís a bordo en la playa en la playa pedregosa mucha gente que acude para veros partir Sigrid apoya su cabeza su frente contra la frente del Jarl pues él mismo acude para ver esta marcha comparten unas palabras secretas entre ambos pero ves cariño se sube a la barca sus hijas también ella se dirige a la proa empieza a gritar órdenes subís vuestros bártulos bártulos subís a bordo desde la orilla muchas manos os empujan para alejaros los primeros metros los hombres sacan los remos se hunden en el agua se alzan de nuevo se alzan de nuevo salpicando poco a poco metro a metro os vais alejando de la costa vuestra tierra vuestro hogar vuestra gente sobre vosotros unas nubes grisáceas plomizas que lo cubren todo un viaje como este principios del invierno hay que estar muy loco para emprender un viaje semejante o estar en manos del destino todos los presentes todos los que están a bordo están muy serios pues esperan todos que sean lo segundo muchos os miran con apreciación con sentimiento de destino compartido la cacería ha comenzado se alza la vela aparece el símbolo del Jarl la vela se hincha el navío emprende en el viaje hacia el sur y ahí dejamos a vuestros personajes preparándose para dejar atrás todo lo que conocen y dirigirse hacia esas islas que están abajo en el sur dirigiros hacia Dalheim ¿qué lugar de Dalheim? quien sabe sea como sea ahí os veremos la semana que viene o eso espero muchachos y espero que a los que nos hayáis estado viendo os hayáis quedado con tantas ganas como nosotros de saber qué va a pasar ahora en estas tierras con todo este destino toda esta historia y sobre todo el pasado que poco a poco va cobrando vida y volviendo al presente porque al fin las hebras del destino las hebras del tiempo siempre están ahí formando nudos y vivimos en uno de ellos chicos muchísimas gracias por estar ahí espero que os lo hayáis pasado bien brutal y nos vemos la semana que viene con más Truthmas Chronicles a la próxima hasta luego hasta luego